¿Qué tal y cómo? Pues modorros Porque ¿qué pasó? Nos quedamos dormidos Es que Ha sido una semana bien pesada Tanto en el estudio Como yo en los llamados Y hoy terminé temprano Llegué a la casa como a las 10 Dije me voy a acostar tantito Unos 20 minutos Ajá Despertamos casi a las 2 Salimos corriendo para comer algo Y ahorita vamos llegando aquí al dentista ¿A todos les toca su cita? A todos ¿Y cómo se han sentido conmigo? ¿Cómo va tu dentito? Nada más espero que no me duela Gracias Hola ¿Cómo les va? Hola Hola Dios ¿Pero qué pasó aquí? Ya Se un frío Es que Te ves sí dormindísimo Estoy muy dormida Se ven muy tiernos esperando su turno Mi turno Estoy nerviosa Es mi primer ajuste ¿En serio? Sí, es mi primer ajuste Y me da mucho nervio No, no duele No duele No duele A mí me dolió Cuando me los pusieron Me dolieron como los primeros 3 días Así que no podía masticar Nada Era de denme papilla A herver algo Porque no podía masticar No, a mí no O sea, de repente Sí es como Un día así Antier Sí me estaban doliendo mucho Pero no me dolía todo esto Todo esto No sé por qué ¿Pero te duele más ahorita O al principio fue Más doloroso? No, ahorita ¿En serio? Pero no manches Ahorita te estoy viendo Los dientes de abajo Están súper rarejos ¿Es así? 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 No, yo sí No me he acostumbrado a sonreír Me siento muy raro O sea, es como Sientes algo extraño Sí Mira, Cami acabo de decir algo Muy claro Que yo soy igual No me he acostumbrado a sonreír Te recuerdo que soy pitufo Grullero Con el fierro ¡Ay, a los dentistas! Pero por los fierros No por los brackets Pero te vas acostumbrando Al principio Sí me lastimaba mucho Las Como los piquitos de los alambres O los mismos brackets Sí, lastimaba Pero no Y ahorita ya no Y en la serie Que te han dicho ¿Alguien se ha dado cuenta? Nadie se ha dado cuenta Que traigo brackets ¿Y contigo, Cami, en tu caso? En mi caso Acabo de hacer unas fotos Ajá De una campaña Igual me tomaron las fotos y todo Y ya cuando la estaban editando Pues obviamente que la agrandan Me mandan un mensaje Y me dicen Oye, ¿traes brackets? No manches Y dije Sí, no me los habían visto Me dicen No, claro que no Tuve que agrandar la foto Para poder verte los brackets Es que no se nota nada O sea Salud Pues es que fue muy buena opción, ¿no? Más por su trabajo Y todo Por la chamba, claro Y no tanto tiempo ahí sufriendo Y los pies Sí, porque aparte que se ve así el metal Todo Pues no Nos puede barrastar puntos para un personal Exacto Y así Nada Tu sonrisa se va corrigiendo Pero no se ve nada para la chamba No, no se ve No, no se ve No se ve nada Lo que sí es que como que sí O sea Mi papá se dio cuenta Que traía brackets Por mi forma de hablar Porque así como que Cambio Como que se ve más un poco como el área Sí, exacto Como que se seó mucho Entonces También Luis grabando De repente le hacía así Y no se daba cuenta El tic de Sí Sí, te vi Sí, yo sí Sí, yo sí Oh, sí Yo le decía Luis, no Lo estás haciendo ahí ¿Yo qué? ¿Qué es esto? Ah, perdón Es que ya no te das cuenta O sea Como que es algo automático Y ya ni te das cuenta Cuando lo haces Y el tuyo es ¿Qué ajuste? Es el No, es el tercer No, el cuarto Cuarto Ajá Es el cuarto Y hoy vamos a saber si Necesito el ortoimplante o no Dependiendo de cuánto haya bajado el colmillo Uy Por eso está así Y ahí te daban miedo los dentistas Mucho A mí lo Sí, lo que me da miedo Es el ruido De las máquinas Y las cosas Pero Aquí en Clinde Aquí en Clinde Tiene una solución preciosa Que es que te prestan unos audífonos Con musiquita Entonces Eso aliviana mucho el ruido Que pueden llegar a ser las maquinitas Aquí Luis Fer y yo Ocupamos ese Es el bonito joven Sí, la verdad sí Dos generaciones muy diferentes O sea, muy alejadas Pero con el mismo miedo El sonido del talado El sonido de pleno Terrible Terrible No puedo No puedo Pero aquí en Clinde Salud mental Bueno Para nosotros es mental Porque aquí tuvimos como a distraer un poco la mente Tienen esa gran solución Que si ustedes también tienen ese miedo al sonido Les piden Sus audífonos Los ponen Ponen la música que ustedes quieran Y listo Se acabó Pues a ver cómo les va hoy Siguen esperando así de tranquilitos Hola doctora No dice que le va Perdón, perdón No, no, no Vamos a abrir Muy bien Abri, estoy Cantando la de la dice Si Abri Ahora ya todas mis canciones son infantiles Sí, ya se ha pasado Abri Además que uno quiere otra cosa No Y en este caso doctor Entonces todas las digas tienen que ser transparentes O no Sí, son transparentes. A él no se le da a escoger ningún color. No. ¿Toma mucho café? No. ¿Tés? Tés sí, estaba tomando bastantes. ¿No sale seguro? ¿No puede ser algo aceptado? Ahora tiene que coincidir a fuerzas con la de aquí abajo. Ya la tenemos. Solo nos faltan unos ligeritos movimientos en los dientes de aquí abajo. Ok. Y ya, lo demás es instruir, es decir, meterle los dientecitos que se salieron por la mordida. Sale por ahí en fuera, vas muy bien. Ok. Y te tires nada. Ahora, ¿qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿El alambre o el ortoimplante? Mira, la diferencia es que el ortoimplante es un tornillo tan igual que yo como un saquete que yo salo y hago mucha presión. Sí, ya estuve investigando lo que es un ortoimplante y ya vi cómo se hace. ¿Ya viste cómo son? Ajá. No traigo uno para que veas cómo es el tamaño. Solitariamente me hacen un hoyo aquí, aquí me meten un tornillo y me fueron una liga y jalan el huracán. Exactamente. Ese es bueno, eso es más rápido, pero es un poquito más invasivo. Si queremos como irnos de lo más ligerito a lo menos agresivo o invasivo, sería primero el alambre. El alambre lo vamos doblando, como te digo, le voy haciendo escaloncitos cada mes para que se vaya bajando e incluyendo un poquito. Ok, yo ahorita ya empecé en serie y terminó a finales de agosto, de julio. Si para finales de julio no he bajado con el alambre, le damos a un plan. Muy vale. En un mes voy a cambiar alambres por más presos. Ahorita todavía está haciendo la función de alinear y nivelar. Nosotros le llamamos alinear y nivelar a que todo el alambre, así como tú dices, yo ya veo que el alambre ya se ve derechito más o menos. Eso es lo del alineado, ¿sale? Todos nuestros dientes yo los coloco en cierta posición para que se parezcan, para que estén igualitos y por eso es que se van a corrigir. ¿Vale? Voy muy bien, me merezco una paleta. Yo una vez se los trinco. Oye, no puedo. Imagínate, no sé, ahorita mañana voy a llevar así con el labio todo hinchado al llamado. No, no está en la que se lo sabe. Usted dijo que sí lo toco. En una escena donde lo golpean, ahí sí, lo aprovecha. Me salió muy bien. Pero también lo bueno que aquí el consultorio está... Fresco. Fresco. Y también en un punto muy como estratégico, ¿no? ¿Y en qué a venir? Sí, tienen que venir con al cliente salud frontal. Los dentistas de las estrellas. Vamos a ver. ¿Cómo te sentiste este mes? Bien. ¿Bien? ¿Hubo dolor, molestia? ¿Nada? ¿Te sentiste como niño? Sí, no. Soy un experto. Te portaste bien. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Acuérdate. Vamos a... Estamos haciendo que las molitas, en vez de estar así, con un tratamiento que teníamos anterior, se unan. Es decir, la muela... La primer molar con el segundo se emparejen, ¿sale? Para que ya muerdas parejito. Cuando el arco ya está trabajado, se empieza a ver todo chueco. Exactamente. Y acuérdate que yo les decía, cuando el arco, nosotros por más que lo deformemos, siempre regresa a su manera. Cuando ya no regresa, como ahorita, significa que ya dio todo lo que tenía que dar el arco y vamos a cambiarlo, ¿sale? Mi envejeción. ¿Qué me he puesto? Por el rosa, ¿verdad? Sí. De diferentes tonos. ¡Liam! ¿Dónde? ¿Qué color me pongo? ¿Eh? ¿Qué color me pongo? ¿Dónde? El mismo, otra vez. ¿Hm? ¿Cuál? ¿Este? Uh-huh. Bueno. Como el braquetecito, imagínate que tiene esta forma, ¿sale? Cuando es un alambre redondito, no llena todos los espacios de aquí adentro, ¿sale? Mientras más cuadrado es, se va llenando más y obvio el espacio y la presión es menos y entonces va enderezando más el diente, ¿sale? No puedo generarte una presión desde el día uno de brackets con un arco triangular porque una, ni siquiera se sostendría ahí el bracket, te dolería mucho y se empezarían a salir todos nuestros brackets, ¿vale? Entonces, este es el último de los más ligeritos. Ok. ¿Sale? Va. Lista. ¿Quién sigue? ¿Y tú qué color eliges? ¿El que sea? ¿Qué color traes? ¿Vosas? ¿Y no te dolió mucho? No, ¿verdad? Y ese dentito ya va a bajar. Imagínate, vengas al dentista y te encuentras a tus estrellas favoritas. ¡Qué padre, ¿no? Vengan a Clean de Salud Mental y nosotros le ponemos los brackets. A mí me encantaría que fuera Clean de Salud Mental. También hace falta... Sí, sí necesito. No, tú estás... Escuchaba a lo lejos que hablaban de un masaje. Efectivamente. Descontracturado. Pero ves, o sea, sí funcionó porque te pusimos los brackets y ya te recomendamos al fisio. Esa semana... Es el que te da los masajes. Sí, la semana que nos dieron el masaje, dormimos como bebés. Sí, mi mamá. Porque a partir de acá... ¿Másaje? Sí. Vaya. 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 Gracias.